¿Cuál es el 6% de 100? ¡No! ¡Cero por cero seis! ¡Cero por cero seis! ¡El 6% de 100 es 6! ¡El 20% de 100 es 20! ¡El 50% de 100 es 50! ¡El 100% de 100 es 100! ¡No le hagas caso a la mitad de los trozos! ¿Entendió? Ok, entonces, atiendan. Si yo tengo un litro de solución de oreja al 6%, ¿cuánto tiene de oreja? ¡El 6%! ¡El 6%! ¿Pero cuánto es de oreja? ¿Cuántos gramos de oreja? ¡6 mililitros! ¡6 gramos por cada 100 mililitros! ¡Exactamente! ¡El 6%! ¿Cuánto eché entonces? ¡6 gramos! ¡No, no, no! ¡60! ¡60! ¿Por qué? ¡Porque! ¡Mil son 10! Entonces, si es para mil, yo tengo que multiplicar los 6 por 10. ¡60 gramos! ¿Me entendieron? ¡60! ¿Por qué es el 6%? ¡Son 60 gramos! ¡Son 6 por cada 100! ¡Ok! Y después es que mililitros es equivalente a gramos. En medida, en agua, por ejemplo, agua destilada, un kilo de agua es un litro. De hecho, si yo tengo esta balanza y quiero saber si el agua, si la balanza está buena, yo cojo y peso un mililitro de agua. Un mililitro de agua destilada tiene que pesar un gramo. Un litro de agua destilada tiene que pesar un kilo. Entonces, hay una equivalencia, peso-volumen, donde se dice que, ¿qué le digo la matemática? Un litro es equivalente a un kilo de agua destilada. Entonces, si un litro es equivalente a un kilo, y un litro está compuesto por mil mililitros, entonces, y un kilo está compuesto por mil gramos, entonces, cada mililitro del litro es equivalente a cada gramo del kilo. Y, otra cosa que ustedes deben de manejar esto, ¿eh? Lo que les voy a decir ahora, porque lo van a usar en su vida técnica. Entonces, cada gramo del kilo y cada mililitro del litro está compuesto por otra unidad. En este caso, el gramo está compuesto por miligramos. Un gramo tiene mil miligramos. Un mililitro tiene mil microlitros. Entonces, miligramos equivale a microlitros. Gramo a mililitro. Litro a kilo. Entonces, si... Un kilo tiene mil gramos, y cada gramo tiene mil miligramos, ¿cuántos miligramos tiene un kilogramos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso parece como un mil... ¿Eh? Repita, profe. Un millón, profe. Pero, no, no. Repita, 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 repita. Escuchen, escuchen, escuchen. No, muchachos. Si cada kilogramo tiene mil gramos, y cada gramo tiene mil miligramos, ¿cuántos miligramos tiene un kilo? El doble, profe. Ah, no, no, no. Igual, igual. Si un litro tiene mil mililitros, y cada mililitro tiene mil microlitros, ¿cuántos microlitros tiene un litro? Un millón, profe. Un millón tiene. Un millón. Porque cada uno equivale a mil, y uno tiene mil. Entonces, ¿mil por mil? Un millón. Un millón. Ahora tienen lo más interesante de eso. Cuando yo tengo una solución de urea, de un miligramo de urea en un litro, yo tengo urea a una parte por millón. Sí. ¿Por qué? Porque una parte por millón es un miligramo en un kilo o en un litro. Igual sería en dinero. Si usted tiene un peso, usted tiene una parte de un millón de pesos. Un peso es una parte de un millón de pesos. ¿Verdad? O sea, que todo el que tiene un peso, en cierto modo, es millonario. Tiene una parte de un millón. Tiene una parte de un millón. ¿Puede decir? ¿Nomás les faltan? ¿Nomás? 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 999 billones. ¿No puede ganar? ¿No puede ganar? ¿No puede ganar? Ok. Ahora yo tengo, ahora vamos a ver. Yo tengo urea 6%. ¿A cuánta parte por millón yo tengo la urea? A 11%. ¿A cuánta parte por millón yo tengo la urea en mi solución? A 6%. ¿A 6%? ¿A 6%? ¿No pasa a 6%? ¿Dieron a 60 ureitas ustedes? No. Pero eso era en base a 100. No por millón. ¿A 60.000? A 60.000 partes por millón. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo 60 gramos en un litro, lo cual lo multiplico por miligramos, por mil, para tener 60.000 miligramos. Cada miligramos es una parte del millón. Entonces yo tengo 60.000 partes del millón. 60.000 partes por millón. O sea, que si usted ve un producto que dice a 60.000 partes por millón, no se sorprenda. Son 60 gramos por litro que tiene. No es una cosa del otro mundo. Pero eso de parte por millón, ustedes deben de manejarlo así. Tienen que manejarlo. ¿Por qué? Porque es que en la producción agrícola se emplea mucho este asunto de parte por millón. Pero si usted no sabe el origen o la razón por la cual se nombra, nunca lo van a entender. Parte por millón es una millonésima parte de galgo. Siempre se centra en un peso. Un peso es una parte de un millón. Parte de un millón. Un miligramo es una parte de un millón de kilos. De un kilo. Un microlitro es una parte de un millón de un litro. Pero recuerden que hay una equivalencia. Volumen-peso. Por lo tanto, no vayan a confundir que cuando yo tenga una cosa sólida en algo líquido, no puede decir que también es parte de un millón. ¿Por qué? Porque un miligramo equivale a un microlitro. En términos de peso. Recuerden. Un litro, si lo peso, pesa un kilo. Un litro de agua destilada, pesa un kilo. Son equivalentes. Se tiene que hacer esa relación, ¿eh? No perdese. Ah, porque esto es sólido, aquello es líquido. No. Es que hay que asumir, ¿verdad? Que es bajo una solución de agua destilada. Y un litro de agua destilada, pesa un kilo. Igual, un kilo de titanes, o un kilo de lo que sea, que es sólido, equivale a un litro. ¿Verdad? Equivale a un litro. Por lo tanto, si yo aplico un gramo de titanes en un litro de agua, yo tengo titanes a mil partes por millón. ¿Por qué? Porque yo apliqué un gramo, y un gramo tiene mil miligramos. Es mil. Lo de ustedes es que lo que les dé en miligramos, o en microlitros, es la parte del millón. Todos tienen que llevarlo a la mínima expresión. O miligramos, ¿verdad? O microlitros. Y ya, ponele millón. ¿Verdad? Le apliqué, pero el problema a veces es de unidad. Ah, yo le apliqué dos gramos a eso. ¿Cuántas partes por millón tengo? Duplico, no multiplico, es dos por mil, lo que tengo gramos. Eso está a dos mil partes por millón. Cuando aplico dos gramos por litro, es a dos mil partes por millón que estoy aplicando. ¿Manejan eso? Sí, sí. Con eso ya ustedes son medio agrónomos ya. Nos vemos la próxima semana. Se llevan eso, yo llevo el ácido clorídico. Yo llevo el ácido clorídico, la próxima semana. Profesor, permiso. Esto lo vamos a entender. Miren, eso, pónganlo en la funda así, vea, doble. Lo van a colocar en un sitio oscuro que nadie lo destape. En un posto de tapado que nadie lo destape. ¿Qué solía esto? Si lo destapan, ahora tienen que entregarme esto al grupo que lo entregaron ya. Tienen que entregar esto. ¿Tiene el último? ¿Qué pasa? La semana pasada. Tú nunca puedes salir a hacer lo que eras, ¿eh? Lo voy a decir, lo tapas con la funda doble. Déjame grabar este proceso. Un permiso ahí, jefe. Así que se prepara la vercocha. Profesor, ¿cómo es que le llaman a este procedimiento, profe? Lea la guía, lea la guía. Ricky, déjame ver la guía. Ricky, Ricky, déjame ver la guía. Lea la guía, señores. Lea la guía y apresen eso, que es lo importante en la vida de nosotros. Eso fue todo.